hola a todos bienvenidos hoy a mi canal hasta eres creño blogs espero que todos estén pasando un lindo día este día les estaré grabando que vamos a ir a ver unas luces navideñas así que acompáñenos hoy en este vídeo no se te olvide darnos un like comentar y suscribirte si no lo has hecho ok bueno prendieron las luces de afuera y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video